Cinco claves para que nos vaya muy bien a quienes somos emprendedores, es lo que nos trae hoy William Valencia, que es uno de los protagonistas de nuestro libro Historia de Negocios altamente inspiradoras. El primero, William, tiene que ver con que hacer empresa es difícil y por eso mismo es atractivo. ¿Cómo es eso? Juan, primero gracias por la invitación y sí, Juan, ya son cerca de 30 años haciendo empresa y para nadie es un secreto que hacer empresa en Colombia es un gran reto, es un gran reto porque hay que trabajar para rendirle informes a distintas instituciones del Estado, tienes que lidiar con el tema de la inseguridad, tienes que lidiar con el tema de la informalidad, tienes que lidiar con beneficios de competidores que uno diría pues no tiene razón de ser como las en el tema de los alimentos para nombrar algo muy puntual, pero yo creo que eso igual lo hace más atractivo porque van a haber menos personas que teniendo recursos van a pensar, será apropiado iniciar una empresa con esas grandes dificultades, pero es un reto para nosotros los que hacemos empresa darle inicio a esto. Y definitivamente, William, cuando uno es emprendedor hay que afinar y afilar esos cinco sentidos, eso es lo que nos quieres explicar hoy. Sí, sí, Juan, es la recomendación para todos los empresarios, no se hace empresa desde un escritorio y tiene que también obviamente tener la mezcla de que usted sepa qué es lo que está pasando al interior de la compañía y eso lo da estar adentro y estar afuera, darse cuenta de todo lo que pasa en el entorno y yo siempre le he dicho a todas las personas que he tenido la posibilidad de impactar, le digo, tener los cinco sentidos, tener los cinco sentidos puestos para estar pendiente de todo lo que pasa, a qué huele, qué sentimos, qué vemos, qué escuchamos y de ahí con toda seguridad, en la medida que tengamos bien afinados esos sentidos, vamos a lograr sacar grandes conclusiones. Definitivamente, William, la caja es la reina, hay que cuidar muchísimo ese flujo de caja. Muy bien, Juan, en lo que nosotros hacemos en nuestra empresa Expertos en Insolvencia, nos llega de manera continua, empresas que pueden ser altamente rentables, pero donde la caja está descompensada y son negocios que se vienen al traste. Esa frasecita de que la caja es la reina, cuidarla al 100%, que usted siempre tenga bien definido a qué plazo da sus ventas, a qué plazo recoge su dinero y tenerlo con los profesionales que le acompañan bien, 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 bien aterrizado para que sepa con qué se puede comprometer. Hoy vemos, William, que hay empresas que son muy jovencitas, con pocos años, que compiten con empresas que son centenarias y ahí definitivamente la clave es la innovación, que es un infaltable en el emprendimiento. Juan, entiendas la innovación como ese proceso de transformación para lograr un beneficio, ya sea de cosas que hoy por hoy están sucediendo o de cosas nuevas. La innovación es fundamental en las transformaciones de las compañías para lograr grandes resultados. Esa obligación de todo empresario está revisando de manera continua sus procesos y mirar las necesidades de su consumidor para poderle entregar algo novedoso, que él pueda darle valor para que usted pueda incrementar sus ventas y sus márgenes de rentabilidad, que es lo más importante. En muchas misiones y visiones se habla de la importancia de cuidar el talento humano, pero infortunadamente muchas de esas cosas son palabras que se llevan al viento. Definitivamente, William, y además así lo cuentas en tu libro, hay que querer a la gente que trabaja con uno. Juan, como tú contaste, esa frase de que el cliente interno es la razón de ser de la empresa, pues está en muchas misiones y desafortunadamente uno ve cómo en las compañías no funciona. Es necesario para el empresario que por favor se apropie de esta frase y tenga muy, muy contentos. Los empleados que trabajan con nosotros tienen necesidades y sueños y si no trabajamos en eso no logramos los resultados que queremos. William, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y además por darnos esas claves tan relevantes para el mundo empresarial y de los negocios. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.